¿Existe en verdad una crisis política en Venezuela que divide a los venezolanos? He aquí una visión al respecto. A diferencia de lo que se le ha hecho creer a buena parte de la opinión pública en el mundo, Venezuela no está dividida por puntos de vista políticos ni por enfrentamientos de carácter supuestamente ideológico que confronten a la sociedad, como ha querido presentarse internacionalmente para mostrar al país con un dantesco cuadro de ingobernabilidad más bien propio de los estados fallidos. En realidad, la división, si es que ya existe en tales términos, es por una parte entre una forma de entender y asumir la política de manera ética como la asume la gran mayoría de la población venezolana que desde distintas posiciones se ha mantenido apegada a la lógica del juego democrático que impera en el mundo civilizado desde hace por lo menos tres siglos, y por la otra, la inmoralidad y el desprecio al ser humano que mueve a los sectores ultraderechistas de la sociedad que solo persiguen de manera desesperada asaltar el poder para convertirlo en fuente inagotable de enriquecimiento y de impúdica ostentación. Usando el odio como instrumento para ocultar su naturaleza eminentemente corrupta, esa nueva clase pseudo-política, que surge precisamente del fracaso y derribamiento de la partidocracia neoliberal instaurada en el país hasta finales del siglo XX, se ha erigido hoy en referente de un cierto sector de la sociedad, ciudadanos de a pie, formados por esa derecha de nuevo cuño en la idea del repudio al chavismo como su única razón de ser como activistas o militantes de la política, pero que no necesariamente comulga con la condición inmoral de quienes son hoy el rostro de la más bochornosa y deleznable corrupción en Venezuela, tal como lo corroboran los distintos estudios de opinión calificados que reportan constantemente el más absoluto rechazo a la corruptela que ha marcado la actuación pública desde esa derecha a lo largo de todo su desempeño y desde sus orígenes mismos. Una corruptela que ha acompañado a la dirigencia opositora no solo en Venezuela, sino en todas las instancias que ilegal e inconstitucionalmente han sido asumidas por ellos en el exterior, desde la apropiación indebida de las supuestas ayudas humanitarias que diversos organismos internacionales habrían aportado al país hasta el robo de activos de la nación en Estados Unidos, Colombia, Inglaterra y otros países. El caso de un destacado operario del más emblemático de esos partidos de ultraderecha que ha sido detenido recientemente por los cuerpos de inteligencia en virtud de su actuación directa en infinidad de acciones terroristas por ellos perpetradas, es probablemente uno de los más reveladores del talante profundamente inmoral de ese retardatario y delincuencial sector del país. Más allá del escándalo que signifique su repudiable comportamiento sexual en la vía pública, al que independientemente de su carácter impúdico tiene perfecto derecho por ser un asunto atinente exclusivamente a su privacidad y que en nuestro caso no le criticamos porque no es asunto que interese a este comentario, lo verdaderamente repugnante del mismo es la forma en que revela con el mayor cinismo ante las cámaras de los cuerpos policiales que su tarea en el partido es disponer del dinero proveniente de una empresa como Citgo, de la cual ha sido despojada por ellos criminalmente en el estado venezolano, para financiar acciones de desestabilización y lo que es más grave, para costear la lujosa buena vida que tanto él como su pareja en este caso se gastan con ese dinero robado a la nación. Tal como él mismo lo reconoce, ese dinero estaba dispuesto por su organización para pagar sueldos a terroristas que llevaban a cabo los actos de desestabilización, pero también los gastos de remodelación de sus palaciegas viviendas y compras de lujosos autos, entre muchas otras frivolidades. Un cinismo que indigna y colma de verdadera rabia cuando se sabe que ese dinero robado tan miserablemente a las venezolanas y los venezolanos venía siendo dispuesto por el gobierno revolucionario para sufragar las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos de enfermedades de alto costo tanto dentro como fuera del país a una gran cantidad de pacientes con enfermedades terminales, la mayoría de ellos niños que hoy, en virtud de ese saqueo, están muriendo por falta de asistencia de la Fundación Simón Bolívar a la que la empresa Citgo le entregaba inicialmente los recursos para que ahora ellos los usen en ese bochornoso destino que ha revelado este terrorista a los cuerpos policiales. Con el asalto perpetrado por el gobierno virtual instalado por ese sector de la derecha venezolana contra los activos públicos, dicha fundación pasó a ser controlada por secuaces del autojuramentado presidente interino que encabeza toda esa operación de usufructo ilegal de esos dineros robados a la nación, quienes han dispuesto que tales recursos ya no se usarán más para costear operaciones o tratamientos médicos, sino que se asignarán arbitraria e indiscriminadamente a una serie de organizaciones no gubernamentales, generalmente sin estructura ni desempeño verificable y que en su mayoría suelen estar en manos de los propios conmilitones de la pandilla de saqueadores dirigidas por el autojuramentado. La muerte, que ha sido la aliada fundamental y permanente para esa derecha corrupta y miserable, vuelve a ser ahora el instrumento esencial en una supuesta lucha que se le ha vendido al mundo como ideológica, pero que no es otra cosa que un vulgar despojo de dineros públicos tras una fachada política contando siempre con el apoyo y la promoción del más rapaz e insaciable imperio de la historia. Solo que esta vez, quienes mueren son niños inocentes a los que la revolución cobijó hasta que esa depravada derecha decidió hacerse de los recursos para su propio provecho y dejarlos en el más cruel e inhumano desamparo. Esa, exactamente esa, es la misma derecha insaciable que hoy pretende deslegitimar la elección de la nueva Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre acusándola de fraudulenta sin prueba alguna con el único propósito de seguir robando con el mayor descaro e impudicia el dinero de las venezolanas y los venezolanos, de todas y todos, en nombre de una política en la que jamás han creído y a la que jamás han honrado.